Hola, Simón. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hola, Diana. Muy bien. Estoy en el Parque El Virrey en Bogotá. Estoy viendo un video espectacular. Esta es una producción de Phil Medios. Hoy tenemos una cita con ellos. Sí, Diana. El problema es que no sé cómo comunicarme con ellos. No sé lengua de señas. No te preocupes. Contacté a Juan. Él es un intérprete que nos ayudará en la comunicación con nuestros invitados, quienes son un excelente ejemplo para tocar el tema de Consentidos TIC, un programa del Ministerio dirigido a las personas con discapacidad. Ahí viene. Hola, Juan. Hola, Simón. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto tenerlo aquí en Mastic 4.0. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Juan, ¿cómo aprendió lengua de señas? Bien, básicamente mi aprendizaje de la lengua de señas se da porque tengo familia sorda y tengo familiares también que son intérpretes, trabajan en lo mismo que yo. ¡Excelente! Es hora de encontrarnos con nuestros invitados. Por supuesto, Diana. Estoy muy emocionado de trabajar hoy en un set. ¡Vamos! Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Mastic 4.0. Te presento a Diana. Respuesta de Daniel. Hola, Diana. Hola, Simón. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Bueno, Daniel, yo quiero que nos cuentes acerca de Filmedios. ¿Cómo nace esta productora? Respuesta de Daniel. Bueno, el nacimiento de Filmedios tiene fecha en 2011. La comunidad sorda se da cuenta de la carencia de personas sordas en el medio audiovisual y a raíz de eso decidimos crear Filmedios para que las personas sordas estemos dirigiendo en el medio audiovisual. ¡Felicitaciones! Pues me parece genial que se puedan contar historias desde distintos puntos de vista. Y Diana, esto hace parte de la iniciativa Consentidos TIC. Así es, Simón. El Ministerio TIC está comprometido con la inclusión de todos los colombianos en el mundo digital y audiovisual. Por eso este año, a través del programa Consentidos TIC, formará a más de 6.000 personas con discapacidad para que más que consumidores sean creadores de contenidos. Genial, Diana. Pues me gustaría saber un poco más de a quién está dirigida esta iniciativa. Este programa es virtual y gratuito, dirigido a personas que viven con discapacidades auditiva, visual o cognitiva y garantiza acceso pleno a oportunidades laborales, educativas, culturales y de entretenimiento. Para más información pueden ingresar a nuestro portal, consentidostic.mintic.gov.co. Respuesta de Daniel. Bien, estos programas inclusivos son bastante importantes, básicamente por el acceso a la información de la comunidad sorda. En medios audiovisuales es importante ver los subtítulos, la lengua de señas. Si hay personas sordas allí, pues es importante para el mismo acceso a la información. Esto es inclusivo. Simón, ¿estás listo para decir acción con Filmedios? Bueno, yo estoy listo. ¿Qué hay que hacer, Daniel? Respuesta de Daniel. Bueno, Simón, vas a ser el asistente de dirección y vas a conocer cómo es este trabajo, así que me vas a ayudar. Hola, muchachos. Bienvenidos a Mastic 4.0. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por hacerme parte del equipo. Respuesta de Felipe. Respuesta de Paula. Hola, Diana. Hola, Simón. Bueno, yo quiero saber cuáles son los temas que ustedes tratan aquí en La Productora. Respuesta de Paula. Bien, pues nosotros en Filmedios trabajamos productos audiovisuales en televisión, en cine y diseño de páginas web. También trabajamos en proyectos documentales que cuenten sobre historia, empoderamiento femenino, cuentos para niños, producciones en lengua de señas con recuadro en interpretación, lengua de señas colombiana, lengua de señas internacional, subtítulos. Respuesta de Felipe. Y además de eso, pues también tenemos diseño, fotografía y demás servicios. Bueno, yo quiero empezar a trabajar hoy, así que quiero que me digan qué hace un asistente de dirección. Respuesta de Daniel. Bien, Simón, en este momento nos vas a ayudar con el trabajo de luces y después en edición vamos a cuadrar otros temas. Bien, Simón, ahora te vamos a dar unas frases en lengua de señas indispensables en el set para comunicarnos. Respuesta de Felipe. La primera es luces. Respuesta de Daniel. La segunda es cámara. Respuesta de Paula. Y la tercera es acción. ¿Cómo lo hice? Respuesta de Paula. Bien, bien, muy bien. Respuesta de Daniel. En realidad es importante la herramienta visual para las personas sordas, pero también te agradecemos por la parte auditiva en que nos colaboraste y nos apoyaste. Felicitaciones, Simón. Esta ha sido una experiencia muy tic. Muchísimas gracias a ustedes por estar en Mastica 4.0. Bienvenidos siempre. Esta ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Mil gracias. Respuesta de Daniel. Yo quisiera aportar que es importante que tengamos en cuenta la herramienta de la inclusión y la participación de personas sordas en estos espacios. Bueno, y a Juan también. Muchísimas, muchísimas gracias porque sin usted no hubiera sido posible toda esta experiencia tan enriquecedora. Con mucho gusto y gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Hoy fue un día de doble aprendizaje porque estuve en medio de una producción audiovisual y también aprendí lengua de señas. ¿No te parece eso maravilloso, Diana? Claro que sí, Simón. Y lo mejor es que muchas personas con discapacidad que les interesa todo lo relacionado con la creación audiovisual pudieron conocer la convocatoria con Sentidos TIC. Esto es Mastica 4.0. Chao. 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 Chao.